Oh, hey, tere, 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 tere Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tiwa Vi que tu mirada ya estaba llamándome Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, hoy les traigo un pequeño video La verdad, me he animado y la verdad no sé qué me han dicho en los comentarios que tuve En youtuber, bueno, me dijeron que realmente Si quieres una ropa tienes que sabértelo ganar Bueno, yo sé que hay muchos usuarios de aquí Que realmente quieren regalar ropitas Y me quieren ayudar, también quieren ayudar a otros oponentes Que realmente necesitan ropitas Como les digo que son pollitos Bueno, en esta ocasión a mí me encantaría Jugarles o darles versos para que me puedan apoyar a la ropita Bueno, y necesario es que complete solo mi CDU Bueno, la verdad, esa es mi meta de aquí para adelante Bueno, vamos a ingresar al... ¿Cómo se llama? Al servidor número 5 Vamos a ver realmente Tenemos un comentario de alguien Bueno, vamos a ver Y la verdad, dice tu angelito Tomas Salúdame papu Haces muy buenos videos Así me... Cuando un verso Jeje Un saludo para ti amiguito Tu angelito Bueno, en esta ocasión, la verdad Yo tengo mi clan Y como tengo mi clancito Me junté un montón de orito yo para poder armarme Bueno, en esta ocasión Me voy a armar bien Voy a dar versos a realmente Quiero que me regalen ropitas He venido bien feliz, ¿no? Bueno, la verdad Jame, jame Y la verdad no sé quién me regalaron Jame, jame, ja Y la verdad me regalaron Esto y no sé quién Y la verdad no lo vi No lo vi quien me regaló Bueno, la verdad Muchas gracias Te agradezco que me regalaron Todo corazón, gracias hermano Gracias, gracias Gracias Es mi segundo regalo en esta semana Bueno, te agradezco, ¿no? Y la verdad Yo sé que tú eres muy buena persona La verdad, muchas gracias amigo Muy amable Bueno En esta oportunidad Voy a entrar A ponerme una buena ropa de bunge Para poder ganar, ¿no? Esta cabeza me da Y la verdad ¿Dónde está la bandera que me puse? También me da Porque tengo los lentes Para mí Los lentes Y la bandera que me da 5 Bueno, así estoy bien, ¿no? Bueno, la verdad Vamos a cobrarme cash Y aquí me faltan solo 3 jugadas Para poder reclamar 77 mil de cash No, 77 mil de cash Bueno Voy a buscar o ponentes Que realmente Si como que me dice Ganas 2 Te dan cash Bueno, yo creo ropita, ¿no? Cash es mucho para mí A ver Realmente ¿Quién me puede regalar Una ropita O cuando lo gane, ¿no? Bueno, como ven Encontramos un server Dice ganas 2 Igual ropita O sea, tengo que ganar Dos partidas Para que me regalen Una ropita, ¿no? Bueno, está muy lleno Tenemos que esperar Bueno, ya le dio, ¿no? Vamos a seguir buscando Realmente Se da una ropita Ya Vamos a entrar aquí Nos vamos a poner Y antes le vamos a decir Cuando gane Me vas a dar ropita, ¿no? Yo sé que hay muchas gentes Que me van a dar galar ropita La verdad Muy amable Muy amable ¿Verdad? Primero quiero saber Si realmente Me va a regalar Bueno, creo que no es tan civil Solo era uno La verdad Estoy bien, bien, bien feliz Realmente Si yo voy a ganar Le van a regalar ropita Que lo dé ahí Bueno, le ganó Está con 5 de tiempo, ¿no? Ya La verdad Estoy bien emocionado Y la verdad Yo sé que vamos a ganar Me va a matar Bueno Sé que Tengo la posibilidad De ganar La verdad Yo sé que me voy a ganar Una ropita Y me encuentro bien feliz Pero no creo que Estos Estos usuarios De aquí que están jugando Yo creo que Ellos tienen Arto orito, ¿no? Bueno Me mataron, ¿no? Pero bueno Yo sé que En la siguiente ronda La voy a poder vencer Porque realmente Yo creo que Estos oponentes Tienen mucho oro Como tienen mucho oro También son cetros Yo sé que me van a regalar Bueno Creo que acabe rápido La partida, ¿no? Bueno Vamos Puedes, amigo Vamos Descartes Puedes Puedes ganar Bueno, bueno Yo creo que Nos han tocado Más los lugares Y la verdad Tenemos que esperar En realmente Que nos toque En un lugar Muy bueno, ¿no? Bueno, yo creo que Me regalen un cuerpito Bueno, espero que Cumplas, ¿no? Que cumplas Lo que Estás Diciendo Bueno, espero que Cumplas lo que Estás diciendo Que realmente Regale las ropitas Y es que yo voy a ganar Con mi equipo ganador Bueno, vamos a esperar Creo que Creo que no hay oponentes Para poder Dar el verso, ¿no? La verdad Yo creo que Este amiguito También quiere su ropita Bueno, creo que Nunca se va a llenar Ahorita Mejor buscamos otra sala O vamos a regresarle Vamos a Que vamos a regresar Vamos Vamos No, mejor yo Voy a regresar Voy a regresar Yo te mando una ropa Oye, ¿en serio? La verdad En serio, amigo En serio En serio, amigo Bueno, la verdad De verdad Muchas gracias No sería molestia, ¿no? No sería una molestia O sea No molestia Que me regale ropa No sería una molestia Vamos a ungear En el piso Yo que no tengo lampón Bueno Me ganan tiempo Bueno No sería una molestia Que 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 empade O Que incomode Bueno, todo La verdad Realmente nunca Hay que saber pedir ropa Nunca hay que ser bien Saltón Y por decir Oye, carajo Regalame ropa Oye, etc Bueno, la verdad Es saber pedir ropa Y la verdad Si eres un usuario Muy bueno Te van a regalar Como este amiguito Yo el que le digo Que me quieres regalar Desgraciado Ahí va mi cartoncillo Ahí va mi cartoncillo Adito Marisote Bueno, mejor me salga No les voy a decir nada Porque son muy malos La verdad No deberían hacer así Como unos Pollitos de Un level muy bajo La verdad Ganas 3 Igual Sin Gabriela No A ver Ganas 2 Ya Se da una ropita De talores Ganas 2 Y voy a regalar ropa Tengo que ganar 2 Para que me regalen ropita Vamos a buscar Bueno Como no encontramos A ninguno Que realmente Estara ganando ropita Todos están Luchando por su ropita Bueno, yo creo Que también mi ropita Bueno, que tengo 314 de gold Me voy a comprar Una banderita Que realmente Me dé tiempo Es esta banderita Que realmente Voy a comprar Por una semana Quiero que me regalen Un cuerpito O una cabeza Lo que sea Pero que sea eterno Todo para mi es bienvenido Bueno, vamos a buscar Realmente Quiero ropita Quiero una ropita Que me regalen La verdad Solo quiero una ropita Y ya después me voy Yo sé que hay muchos usuarios Muy buenos Que realmente Te van a regalar ropita Bueno Como en esta oportunidad Ganas regalos Le voy a ir Me darás Regalo Yo sé que tú Me vas a dar un regalo Gracias La verdad Gracias La verdad Me gustaría Me encantaría Ganar esta partida Vamos a jugar Con quien es mi amigo Mi amigo es Gladdy Bueno Yo sé que Tengo la fe y esperanza Que vamos a poder Ganar esta partida Y la verdad Yo sé que ellos también Me van a regalar ropita Solo falta uno Para que Pueda arrancar la partida Ganas Igual regalo Bueno La verdad Quiero mi ropita En esta oportunidad Estoy bien feliz Bueno La verdad Vamos a esperar Y ya le dio la partida Lo vamos a tratar de Mojear Ya Él lo puede matar Le voy a decir Bueno Ya tú lo matas Mátalo Mátalo Tú puedes Gladdy Yo confío en ti Brother Tú puedes Bien Ya sé Ya tengo mi ropa Ya estoy a pasos Teneré mi ropa Estoy emocionada Estoy emocionada Bueno ¿Cuál lo voy a ganar? Nos vamos a subir La verdad Es por eso Que realmente Como no tengo ropa Él me puede ganar fácilmente ¿No? Vamos a subir Y vamos a tratar de lanzar Ahí Bueno Estamos en punto cinco En un globo Lo vamos a bungear Como tenemos rayo Lo vamos a bungear ahí Yo sé que puedo ganar Esta partida Está todo en mí Yo sé que me vas a regalar Ropita Carajo Bien, bien La verdad Yo sé que tú me vas a regalar Una ropita Eh No, carajo No, no, no No, no, no Yo sé que vas a tirar mal Yo sé que vas a tirar mal Amigo Vas a tirar mal Bueno, voy a tratar de ganar Den like No tengo ánimo Bueno, vamos a tratar de darle Un No, tan tan full No Y la verdad Uy Uy Yo sí toca Asícito Vamos 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 Tú Tú no me vas a poder ganar Por favor No, 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 no La verdad No, por favor No, 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 no Ah Muy bien Ahora sí Se tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Esta bien fácil la partida para poder ganar Lo siento, lo siento amigo, lo siento La verdad lo siento Lo siento Bueno esta vez, esta vez Estoy bien seguro que lo vamos a ganar Lo vamos a ganar amigo, no te preocupes Y lo vamos a ganar No, no soy act de nadie amiguito Simplemente lo vamos a ganar esta vez Porque realmente creo que he perdido porque estaba desconcentrado Me ganan tiempo como en miércoles Dale piso, dale piso, 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 dale piso Dale piso, dale, dale piso Bueno ya tu lo puedes ganar Yo se que tu puedes ganar, vamos, vamos No me va a ganar Yo se que tu lo puedes matar Vamos Blady, vamos, vamos Yo se que también, la verdad Blady, Blady, vamos Eso es lo que estaba esperando Que cabro se mató Bueno no es un cabro, realmente se mató Bueno es un video que es que Yo pensé en ti y la verdad Así lo vamos a poder Casito, casito lo gano Vamos, ya bueno, si ya me mató, ¿no? Me mató, me mató No, 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 no me mató Vamos, puedes matarle a Blady Y nos van a regalar ropita La verdad no sé Si yo estuviera con tu ropa de Blady Ya lo tiré ganado Ay Dios mío, Dios mío Bueno Blady, vamos Blady, vamos Yo se que tu puedes ganar Carajo, puedes ganar Nos van a regalar ropita ¿No te emociona que realmente te regalen una ropita? Bien Bien Es hora de pelear Ropita Ya sé que me vas a dar Amigo, ahora sí la ropita Ropita Hemos ganado Bien Nuestro regalo Gracias amigo, me vas a regalar una ropita Estoy bien feliz Bueno, hasta que por fin gano mi primer regalo O sea Ya anda, vete a la mierda Me vales verga, webo Gracias al rico porque no tiene Porque tienes mucho dinero Y no te da la fantasía Que me regales ropita Bueno, yo no sé A qué usuario lo hemos ganado La verdad Estaba tan feliz y emocionado Que pensaba que me iba a regalar la ropita O sea, sufrí y luchamos con mi amiguito Que era mi compa Para poder que nos regale la ropita Y la verdad No nos regalaron Y la verdad No sé en qué sala estaban Estos usuarios Que son unos No les voy a decir Que son muy malos Realmente Que no cumplieron con su promesa Y la verdad Y la verdad Estaba bien emocionado La verdad No me importa No me importa La verdad No me importa Pero te he ganado Y al igual Yo sé que Te voy a decir nada mejor La verdad No sé cómo se llama Ese usuario No sé cómo se llama Ese usuario La verdad Ni medio ropita Nada Y la verdad No deberían ser así Estaba recontra emocionado Porque pensaba Que me vas a regalar la ropita Incluso luché Para que me regales Ay, caray Yo pensaba Que me ibas a dar Una ropita La verdad No hagas eso con todos La verdad He ganado Y no me das Bueno La verdad La verdad Estoy bien triste Que realmente Luché tanto Me animé Y entré feliz Para que me regalen algo O para que me digan algo Y para que no me den nada Pero en cambio Si hubiera perdido Claro Hubiera sido Todo bien En caso no te hubiera reclamado La verdad No te voy a decir nada Pero No te voy a decir nada ¡Suscríbete al canal!